Aunque poco sofisticadas y sin utilizar grandes recursos tecnológicos, las plataformas de la desinformación en Costa Rica sí son efectivas para difundir noticias falsas y se han convertido en un instrumento ampliamente utilizado para manipular la opinión pública e influir en los procesos electorales. Así lo confirmó un reporte de la Universidad de Oxford dado a conocer esta semana por el periódico La Nación. La investigación, que incluyó a 81 países, detectó que estas plataformas digitales locales no están tan organizadas como en otras naciones latinoamericanas, pero no por eso se debe minimizar su impacto. Las cibertropas, como las denomina el estudio, están compuestas por actores políticos, grupos y ciudadanos que de forma deliberada se dedican a la difusión en línea de mentiras y todo tipo de informaciones falsas e injuriosas, muy a menudo con contenido xenofóbico. Estas campañas de desinformación encuentran en Facebook, Twitter y WhatsApp plataformas muy útiles para la circulación rápida de fotografías adulteradas, audios y textos sin fuentes acreditadas ni respaldo que les confiera credibilidad. La incapacidad de grandes sectores de la población para discernir entre los contenidos falsos y aquellos que sí se sustentan en fuentes confiables, así como el llamado sesgo de confirmación o la inclinación natural de la gente para aceptar y querer compartir información que valide su ideología o creencias, facilita la propagación de las noticias falsas. Valga enfatizar que, según este estudio, en el caso de los partidos y candidatos, los intentos de manipulación de la opinión pública han provenido de partidos conservadores y religiosos de derecha. Cita como uno de los casos más prominentes de actividad cibertropa la publicación de seis encuestas no representativas que tenían como propósito favorecer al entonces candidato Fabricio Alvarado en la segunda ronda de las elecciones de 2018. Estas encuestas fueron divulgadas ampliamente en Facebook y audios con los resultados que colocaban al candidato del Partido de Restauración Nacional con 10 y 15 puntos delante de Carlos Alvarado, se enviaron a los medios de comunicación para dar la impresión de que dichos estudios habían sido realizados por una compañía encuestadora independiente. Pero no solo los partidos y candidatos se ocupan de diseminar informaciones falsas, también se señala en el informe a sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, así como a empresas privadas. La actividad de estas tropas cibernéticas no se detuvo con las elecciones y continuó polarizando a la población en temas como diversidad, inclusión, aborto y matrimonio igualitario. Y están enfocadas en boicotear reformas gubernamentales y apoyadas en un discurso anti-inmigrantes. Lo más preocupante de todo esto es que de cara a las elecciones del 2022, el informe de la Universidad de Oxford señala que al ser Costa Rica un país pequeño geográficamente, con gran penetración de Internet y uso de redes sociales, pero con una debilidad institucional en sistemas de ciberseguridad y un amplio analfabetismo digital, el nuestro es un terreno fértil para la profesionalización de las tropas cibernéticas. Pura vida.